Hola, ¿cómo estamos amigas y amigos? Pues nada, aquí estoy de nuevo y voy a hacer otra nueva receta. Hoy voy a hacer unos dulces que se llaman carmelas. No sé si ustedes lo conocen. Son como bollos así alargaditos, muy tiernecitos, un estilo al bollo de leche, pero más grandecitos. Y nada, eso va relleno de crema y eso es una delicia. Yo lo comía de chica y vamos, nos comíamos mis hermanos y yo cada vez que mi madre los compraba que cosa más rica. Y nada, digo, pues yo voy a prepararlo porque mi madre me lo enseñó como se hacía y digo, pues lo voy a hacer para que ustedes vean lo sencillo que es y lo único que están de comer. Pues nada, vamos a prepararlo. Lo primero que vamos a hacer es un fermentado con levadura. Echamos 100 gramos de harina de fuerza o una harina que sea buenecita. Bueno, le incorporamos los 5 gramos de levadura fresca. Se la disolvemos con la harina y le echamos 100 mililitros de leche templada. Y lo mezclamos. Y vamos a hacer un fermentado. Y esto lo vamos a dejar reposando una horita. Lo vamos a tapar con un fil transparente. Y lo dejaremos reposando una hora. Bueno, ya lo hemos tapado con el fil transparente y ya lo vamos a dejar reposando durante una horita en un sitio que esté cálido que no tenga corriente. Y después ya seguiremos con la receta. Bueno, ya ha pasado una hora y ya ha fermentado. Ya lo tenemos listo. Y ahora vamos a preparar la masa para hacer los bollitos. Ponemos un bol. Le ponemos los 2 huevos. Y los batimos. Le ponemos una pizquita de sal. Le ponemos el fermentado. Le ponemos el fermentado y le ponemos la leche. La leche también que esté un poquito tibia. Que no esté muy fría. Y ahora le ponemos la harina. La vamos a tamizar con un colador o con lo que tengáis en casa. Lleva de harina 400 gramos. La harina de fuerza. La tamizamos para que salgan más finos los bollitos. Y más esposmosos. Le incorporamos la azúcar. Lleva de azúcar 100 gramos. Y lo mezclamos todo. Bueno, ahora lo vamos a amasar con las manos. Lo vamos a amasar 10 minutillos. Bueno, pues... Ya lo vamos a pasar a la encimera. Le ponemos un poquito de harina. Y... Y lo amasamos aquí encima. Se nos pega en la mano, en el cacharro. Pero vamos, no se nos pasa nada. Todo tiene arreglo. Le damos una vueltecita. Y ahora le vamos a poner la mantequilla. Que ya la tenemos aquí, ya casi derretida. Está así como... como pomada. Y se la mezclamos. Y la seguimos amasando. Le hemos puesto 80 gramos de mantequilla. Ponemos un poquito de harina. Y a ver si la podemos controlar. Bueno, la he tenido aquí 10 minutillos más. Y ya la tenemos... controlada. Ya... Ya no se nos pega apenas. Pero vamos, todavía esto necesita. Ahora la vamos a... a dejar un ratito en el bol. Una horita más. Que leve la masa. Y luego la seguiremos amasando. Bueno, pues ya la tenemos lista. La vamos a poner en el bol. Y la vamos a dejar otra horita tapada con el fil transparente. Y luego seguimos. Bueno, pues ya ha elevado la masa. La hemos tenido 4 horas tapadita. Y ya se ha aumentado de tamaño. Y vamos a ir preparando las carmelas. Que vamos a hacer unas carmelas riquísimas. Le vamos a poner un poquito de aceite a la encimera. Para que no se pegue la masa. Y nos lo untamos en las manos también. Y la amasamos un poquito. Le quitamos el aire a la masa. Y nada. Y ahora vamos a hacer un cilindro. Un rollito. Y vamos a cortarla en varios trozos. Para hacer unas riquísimas carmelas. Vamos a intentar que salgan del mismo tamaño. Ya le vamos a quitar un poquito. Se lo vamos a poner a la siguiente. Y vamos a hacer como unos rollitos. Vamos a hacer unas bolitas. ¿Estás bien? ¡Gracias! Y así la vamos a ir poniendo a la gardera y así la extendemos y la vamos doblando y enrollando así y luego le damos esta forma y lo mismo, la extendemos y la vamos enrollando y así la vamos a ir haciendo toda, bueno pues ya la tengo toda preparada y ya tenemos el horno precalentando a 180 grados con el fuego arriba y abajo y ya la vamos a hornear, la vamos a dejar media horita mientras que el horno calienta y luego las metemos en el horno. Bueno aquí tenemos 100 gramos de azúcar y vamos a hacer una glasa, le echamos un poquito de agua, el agua que esté templadita, le ponemos un poquito más. Bueno ya tenemos la glasa terminada y ahora vamos a untar en nuestra riquísima carmela. Bueno pues ya tenemos, hemos sacado las carmelas del horno y mira que hermosas han quedado, que grandecitas y nada, ahora las vamos a glasear, le vamos a poner azúcar por encima, una glasita de azúcar. Bueno ya tenemos los bollitos, las carmelas ya terminadas pero me falta de rellenarlas con crema, tenía tanta prisa de adornarla que me ha pasado de rellenarla. Aquí tengo una crema pastelera que he preparado, que no la he hecho en el vídeo pero la tengo en la cajita de información de mis vídeos, tengo como se hace la crema pastelera, pues la tengo preparada, vamos a abrir un bollito, si lo rellenáis antes de adornarlo mejor, pero no nos importa, todavía estamos a tiempo, mira que esponjoso y que tiernecito ha salido por dentro y lo vamos a rellenar con la crema pastelera, le untamos, lo podéis rellenar de lo que queráis, de nocilla, de mermelada, está también muy rico, pero las carmelas son famosas, en la parte de Cádiz se estila mucho en la carmelas, yo también las he comido en Sevilla porque yo soy de la parte de Sevilla pero también, y me encantaba cuando las preparaba mi madre, las hacía muy ricas también y las rellenaba de crema, pero vamos que ustedes lo han podido rellenar de lo que queráis, le vamos a untar las dos partes y esto está delicioso, le ponemos esto, le volvemos a poner su guinda y aquí no ha pasado nada, y esto está riquísimo, para una merienda, está vamos, que es una maravilla de carmelas, se llaman carmelas, bueno pues ya está lista y nada, ya las hemos terminado y han quedado riquísimas, bueno mira como han quedado mis carmelas, han quedado riquísimas, mira rellena de crema, es que es una delicia de bollo, vamos ha quedado riquísima, así que animad voy a hacerla porque es una receta tan fácil de hacer y lo ricas que están de comer, están buenísimas, bueno que os ha parecido las carmelas, que buena pinta verdad, pues estaban de comer riquísimas, tiernecitas, vamos a los niños le han encantado, con esa crema que le he puesto por dentro, que cosa más rica, vamos me ha salido que es una delicia, no han durado nada, vamos se la han comido todas, así que ustedes animad voy a hacerla, porque es una receta muy fácil de hacer y además es lo rica que están de comer, pues nada ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis a darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal, hasta otra, adiós.